hola a todos en el día de hoy les voy a hablar de carros que nunca deberías comprarte en la subasta de copar si vivís en centro sudamérica o méxico viste yo tengo dos ejemplos y yo quiero que a ustedes no les vaya a pasar lo que a mí me pasó entonces en el día de hoy le paró un recorrido de esos carros que ustedes nunca deberían comprarse y porque ustedes pudieran comprarse cualquier carro este japonés americano viste no todos los americanos porque tengo americanos que olvidate que ahorita les voy a explicar por qué yo pienso que ustedes nunca deberían de comprarse sus autos a menos que tengan mucha plata y bueno que no les importa el dinero pero si a ustedes les importa la plata que desea este vídeo que ahorita les voy a enseñar los carros que ustedes nunca deberían comprarse en las subastas de copar así que venga que ahorita les enseño mira el primer carro que les quiero hablar venga para acá el primer carro al que les quiero hablar que ustedes no deberían comprar si viven este en centro sudamérica o incluso en méxico si no tienen mucha plata serían los cadilas porque te voy a hablar de los cadilas específicamente donde yo vivo bueno donde vive mi familia que es este puerto cortez honduras para este carro vos en honduras no puedes encontrar ni tan siquiera una llanta hermano entonces es tan difícil encontrar partes para estos carros que no tendría sentido que vos compres un carro como éste lo mandes a tu país y lo querás arreglar como en el caso mío yo compré este carro en copar y este pensando que lo iba a arreglar lo va a poner bonito y me iba a salir me iba a salir bien mira pero este el problema con estos carros es que aquí en honduras vos no puedes encontrar ni tan siquiera una llanta tuve serios problemas encontrando una llanta para este carro entonces yo diría a ustedes no se compren cadelac si los piensan arreglar y venderlos en su país de origen ya sea centro sudamérica o méxico las partes son demasiada cara por darles un ejemplo este carro trae las las vías están quebradas esas vías en eeuu donde lo voy a comprar cuesta alrededor de 500 dólares cada vía mil dólares por las dos luces eso sería uno de los carros que les diría a ustedes que es no compren en subasta porque no tendría sentido traerlo a sus países de origen les costaría un dineral a menos que ustedes no les interese mucho la plata ese es el primer carro que les quería hablar el segundo carro venga para acá sigamos este es mi segundo limón y si ustedes piensan comprarse un carro inglés los carros ingleses caso mío tengo este jaguar aquí parqueado es un jaguar xf 3.0 supercharger mano este es el problema que tengo con este carro que aquí en mi país ninguno de los mecánicos sabe ni cómo destapar el motor de este carro el problema que este carro tenía cuando yo lo compré en copar decía que el carro corría que todo estaba bien y toda la vaina cuando lo traigo aquí a mi querido puerto cortés honduras resulta que los empaques de culata están rotos tengo que cambiar los empaques de culata vos cree que podía encontrar un mecánico que puede hacer trabajo fue un problema todavía sigo teniendo problemas con el carro y otra cosa que fue bien terrible fue el precio de la introducción los impuestos que se pagan por estos carros aquí en mi querido honduras es un dineral lo veí atento yo les diría a ustedes si quieren importar un carro inglés ya sea jaguar land rover o cualquier otro carro deportivo que lo piensen dos veces en el caso tengo otros carros en camino que van a venir que son carros japoneses y americanos para eso no pienso que vaya a tener ningún problema pero si ustedes se van a comprar carros ingleses no deberían hacerlo ya sean los este incluso los alemanes bmw mercedes benz y todos los carros no deberían de comprarlo porque las partes aquí cuestan un dineral y no hay personal calificado para que puedan trabajar en este tipo de carros para un ejemplo programar la llave del cadillac hermano algo tan simple que aquí lo hacen con todos los carros americanos y japoneses no tienen ningún problema aquí en mi país me costó 1500 lempiras que harían como 75 dólares encontramos el mejor programador y más barato del puerto porque si venían desde san pedro sula costaba 6000 lempiras que me programaran esta llave que sería casi alrededor de 300 dólares viste entonces mi consejo a todos ustedes que están pensando comprar carros en subasta de copar hagan investigación primero que carros son los que son más comunes en sus países de origen pero en mi caso en particular los traje como por un hobby no es que yo quiera hacer negocio nada son carros que a mí me gustan en lo personal y los traje aquí a mi querido puerto corte como por un hobby viste pero si van a ser carros que ustedes van a utilizar para ir a trabajo y a su casa y toda esa vaina yo les recomendaría a ustedes que hagan investigación de qué carros son más comunes y más baratos en sus países de origen a mí me gustaría escuchar en sus comentarios qué carros son los más problemáticos que ustedes no deberían importar déjenlo en los comentarios me gustaría que nos informáramos en esta comunidad viste porque algunos compramos carros por hobby en mi caso es por hobby y algunos de ustedes puede ser que lo compren porque necesitan el carro para moverse de su trabajo a su casa y salir con la familia en si lo van a hacer por hobby ustedes pueden comprarse cualquier carro que ustedes quieran pero si es un carro que ustedes van a utilizar todos los días eviten comprarse los carros ingleses o americanos de la alta gama me entendés ingleses alemanes son carros que les costaría demasiado dinero tanto darle mantenimiento en sus países de origen cómo encontrar partes así que de eso les quería hablar el día de hoy de carros que ustedes nunca deberían de comprarse en la subasta de copar si viven en méxico centro o sudamérica así que cuídense que dios los bendiga a todos y los veo en el próximo vídeo adiós no